La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son poco interesantes porque en realidad tratan de acogerse a supuestos decretos A supuestas leyes no cumplidas por el recinto Por ejemplo, este recinto no tiene una recepción final de obra Pero yo te aseguro que hay muchos edificios en Santiago, muchísimos, históricos Que no tienen una recepción final de obra y están funcionando igual Lo que falta es voluntad, es un deseo de abrir estos espacios para la cultura, para la gente Pero justamente como Víctor Jara ha sido tan importante para el pueblo chileno Es precisamente en la elite chilena, en las autoridades chilenas donde hay mayor resistencia Y en un momento determinado nosotros vimos como todo lo que tenía que ver con Víctor Jara estaba clausurado Estaba clausurado el galpón Víctor Jara Por las mismas cosas, es decir, no cumple con esto, con la normativa tal, aquel Por lo tanto también clausuraron la fundación nuestra Y esto también estaba clausurado Entonces aparecía como que todo lo que tenía el nombre de Víctor Jara estaba clausurado Y en realidad a Víctor no lo pueden clausurar Y no lo van a callar nunca porque en realidad vive en la memoria del pueblo Y tú lo ves a donde vayas La gente conoce las canciones de Víctor, conoce su vida, conoce su historia Entonces, más aún, nuestro compromiso por abrir este espacio Y dignificarlo para la memoria, para las artes y la cultura Estamos hablando de una historia de 43 años atrás Resultó de que yo trabajaba en registro civil e identificación, en identidad Y a ese título los militares cuando retomaron nuestra oficina O sea, cuatro días, cinco días después del golpe de estado Nos llevaron a voluntarios, entre comillas, entre ellos yo A trabajar a la morgue Ahí trabajamos y un amigo, al tercer día Un amigo, un colega, me anuncia que él encontró Le decíamos Kiko Kiko me anuncia que está el cuerpo de Víctor Jara Yo voy, lo reconocimos Y decidimos tomar las huellas digitales Y yo me escondí esa ficha Para poder obtener una dirección y avisarle a la familia Fui a su casa Me encontré con una mujer, con dos niñas y una amiga Que estaban muy angustiadas naturalmente Y al ver esta situación Yo le anuncio La peor noticia La muerte del padre de la casa Del marido, del padre de esas dos niñas Y decido acompañarlas Hicimos todos los trámites para enterrarlos Fue enterrado legalmente Se hizo certificado de función Se compró un nicho Y lo enterramos legalmente El 18 de septiembre de 1973 Además el día de las fiestas patria Personas y el sepultureros que nos ayudó enormemente Lo enterramos al final del cementerio general de Santiago En un nicho Secreta para todos los militares que estaban ahí Pero administrativamente no Porque con documentos Con la libreta de familia Hicimos el certificado de función Me dieron un acta Un derecho a sepultación Con eso se hizo la diligencia En el cementerio general Donde por un lado recordamos A quienes dieron la vida Durante los momentos más oscuros De nuestro país Que nos dieron la vida Por creer en una sociedad distinta Desde la cultura Desde el arte Como lo hizo el propio Víctor Jara Y ver que lamentablemente Es un espacio que hoy día está cerrado Que solamente se usa Para alguna actividad deportiva O como albergue Pero que no hoy día Un sitio de memoria Y es por eso que esta actividad Tiene como objetivo Recordar este lugar Como un lugar de memoria Un lugar donde hubo tortura Donde hubo ejecuciones Pero donde también hubo sueños O ideas de una sociedad distinta Que tenemos que poder recordar Y poner hoy día sobre la mesa Por eso se ha conformado Una coordinadora Con la agrupación de familiares De ejecutados políticos Con sitios de memoria También con los ex estudiantes De la UT Para poder decir Aquí tenemos que hacer Un sitio de memoria vivo Como lo es Villa Grimaldi U otros que han logrado Generar espacios Donde uno recorre Donde puede conocer Lo que pasó aquí Donde puede apropiarse De su historia Y a través de eso Poder cambiarla también Y mira Hay que avanzar En una propuesta conjunta De hartos actores Está aquí el municipio Ahora esto pertenece También al gobierno central En un espacio De Chile Deportes Que hoy día también El Ministerio de Desarrollo Perdón Del Instituto Nacional de Deportes Que también el Ministerio De Desarrollo Social Utiliza en ciertas ocasiones Y por tanto Tenemos que ver Junto con ellos La coordinadora Que se ha conformado Y también desde el municipio Como podemos levantar esto Como un sitio de memoria Que rescate lo que ha pasado acá Que rescate el legado De Víctor Jara Que fue encargado De cultura De la juventud Es comunista Uno de los artistas más reconocidos Más queridos Por nuestro pueblo Y también de tantos Y tantas otras Que pasaron Días y noches oscuras En este lugar Sino que es un logro De los familiares Los sobrevivientes Las organizaciones Los abogados de derechos humanos Instituciones de derechos humanos Que nos han acompañado Por siempre Porque este es un problema En la sociedad Y por lo cual Estar aquí Darles la dignidad Que se merece Este espacio De memoria Este espacio De vida Porque nadie Le quepa la duda Estando preso Víctor O muchos compañeros No cantaban Sí cantaban Recitaban Tenían miedo Pero la convicción De que eran hombres buenos Y que tenían la razón Jamás Se rindieron Y por eso Tenemos el orgullo De decir Todos se fueron En la forma Más heroica Ante la cobardía Del criminal No quiero alargarme mucho Pero es una alegría inmensa Y esto Nosotros En nuestra agrupación Acá están nuestras compañeras De la asamblea El directorio Raquel Silvira Claudio Valoramos A Joan Es una de las nuestras De nuestra agrupación Y más En su consecuencia En su lucha En su humildad Y su compromiso Que es una Que siempre ha reivindicado Víctor No es un caso emblemático Víctor Es como el campesino De Chihuahua Víctor Es como el campesino Santa Bárbara Es como el profesional De Huguayao Como el joven Quemado Eso es Víctor Y esa es la historia Que tenemos que rescatar Porque ellos Lo merecen Y esto Hoy día Yo tengo la certeza Y creo que cada una Y de ustedes Ellos están aquí Como dicen Ellos Físicamente No están Pero ellos Siguen viviendo A 43 años Están su Alegría Está su rescate La memoria Están sus nombres Y aquí Está lleno de amor Los más fuertes Apoyando nuestros compañeros Más débiles Para impedir que la privación De la libertad La tortura psicológica Y ser amella En nuestras convicciones Hoy al mirar A través de los años Nos damos cuenta Que a pesar De nuestra juventud Seguimos siendo Los mismos Más reposados Más tranquilos Pero con la tremenda Convisión Que fuimos parte De un momento histórico Que nos fortaleció Profundamente En nuestros ideales Y nos llama hoy día A comprometer Nuestra accionar Nuestra vida Para que nunca más En Chile Tengamos un estadio Donde la cultura El deporte La ciencia Se ha convertido En una prisión Y donde se violen Los derechos humanos No podemos Dejar de luchar Por la justicia Que se haga justicia A los que fueron Asesinados En este estadio Que se haga justicia A los que fueron Torturados A quienes se le violaron Todos los derechos Fundamentales Del hombre Y sobre todo El hecho de pensar Diferente Justicia para aquellos Que no tuvieron La oportunidad De defenderse Justicia para Víctor Jara Torturado y asesinado A mansalva Y todavía Hay quienes piden Hoy clemencia Ahora que están Más ancianos Y que clemencia Tuvieron con Víctor Con Litre Quiroga Y tantos otros Que los mataron Sin compasión Tenemos que levantar Este estadio Convertirlo En un sitio De la memoria Que no quede Población chilena Que no sepa Lo que aquí ocurrió Las nuevas generaciones Deben empaparse De la historia Nosotros quienes Estuvimos aquí Vamos desapareciendo Es la ley De la vida Hay que escribir Los testimonios Hay que dejar Por escrito Nuestra experiencia Hay que contar Lo que pasó Hay que trabajar Por ello Y hay que comprometerse Hay que entregar Fuerza y esfuerzo Demandar A las autoridades Los financiamientos Necesarios Defender Este recinto Recinto De aquellos Que esperan Sepultar la historia Seguramente Con un condominio O un centro comercial No al olvido Si a la memoria Justicia para Víctor Jara Nosotros los de la UT Siempre decimos Con fuerza La memoria Está viva La UT está viva Que viva la UT Muchas gracias De ahí empieza La larga historia De la fundación Donde nos echado De lugares Nos encerrado Del estadio Hemos tenido Que golpear Puestos Sin posibilidad De respuesta A las autoridades De este país Quienes sean Y yo encuentro Este paso Chico Todos juntos De muchas familias Que generan Mi frustración Por la falta De justicia Porque nosotros También tenemos Nos da fuerza Para pensar En el futuro Con más optimismo Aquí empezamos De nuevo Pero vamos A seguir Y ustedes Van a seguir Luchando Por lo que Nuestros queridos seres Entregaron En su vida Para cumplir Para hacer Una sociedad Mejor Eso es lo que Quiero decir Yo Agradezco Agradezco Mucho Toda la solidaridad Que nuestra Fundación Ha recibido Espero que No la hemos Decepcionado Pero aquí Estamos Todavía Un poco Peor Digamos Aquí Pero aquí Estamos Y hasta la muerte Vamos A seguir Luchando ¿No es cierto? ¿No es cierto?